Ahora sí, pegona, que no me he dejado habilitar el micrófono. Mixtos, ¿qué tal? Los que más tienen de Radio Marca en directo. Antes de hablar de fútbol, seguro que se ha hablado mucho de fútbol y de VAR hoy, te quería preguntar por Perú no has jugado, en que en la televisión lo que se vio es que se marchaba en camilla, no sé cómo se encuentra y que nos puedes contar del estado del futbolista. Y luego ya en cuanto al partido, simplemente los penaltis, no sé cómo los has visto, y la valoración general del cambio de imagen. Del cambio de imagen de una parte a otra. Ah, ben, creo que Perú ten un esguince de nocello, ¿sabes? Así que, posible, va a ir ao hospital a facerse unha radiografía. Y é posible que, está claro, como os partidos son tan, tan, tan seguidos, pues evidentemente no sabemos o alcance de esa lesión, pero normal é que se abaixa para sábado o para martes, no sé. Estou un poco triste por esto, evidentemente. Encanto ao partido, pues bueno, unha primera parte que, bueno, decidí, no sé, visto o visto en Oviedo, con esa salvedad que eu fago sempre, porque a veces o marcador move as mentes dos futbolistas, e a veces eres capaz de desenrolarle un fútbol porque vas en contra do marcador, etc. Pero bueno, dixen, bueno, vamos a aprobar, e non estuemos ben. O rayo coñe nos con certa facilidade, e, bueno, encaixar, despois, claro, a sanedo dos goles, ¿no? Que encaixar un gol no primeiro minuto, pues é complicado, tamén como foron o segundo e o terceiro, tamén é un pouco duro, pero, bueno, o equipo conseguiu repoñerse, como aquí é máis en Oviedo, e iso é moi positivo para todos. E tamén quero recordar que, bueno, que nos xogamos este partido con 68 horas de... Porque hai que decirlo claro e alto, con 68 horas non chegamos ni a 72 de recuperación. E vamos ahora outra vez a xogar contra un equipo que ven con canto de descanso, e non seguimos con tres días de descanso. Isto que parece que non ten valor, pues evidentemente ten moitísimo valor e influye decididamente no estado de forma, na condición física, especialmente tamén no estado mental e de ánimo do meu equipo. Iso está molo a pagar. No segundo tempo, pues, bueno, xa no primer tempo volvín a cambiar un pouco a situación, retrasei un pouco a Alex para controlar, porque me estaban... e obvia que, como digo sempre, cando vexo que o control de partido non está nas miñas más, pues evidentemente, que é un principio, digamos, que para ben é o máis importante, ti tes que controlar primeiro o rival e despois intentar matalo. Entón, bueno, co cambio non foi demasiado eficaz, pero sí que paramos un pouco que o equipo rival correrá tanto hacia nosa portería. E no segundo tempo, pues, bueno, xa viste, xa que pasou. Creo que fomos, superamos ampliamente o rayo, pero non chegou. Estaba pensando celebrar xa o 3-2 con, non sei, como esta noite, pero, bueno, non podo ser 3-3 e a seguir, a pensar en o partido del Che. César Méndez de la Rede Vallega. César, abrita o micro. Sí, César Méndez. Sí, sí, estou, estou. Hola, mister. Que tal, Fernando? Digo as. Quería que me explicaras un pouco como entendes ti a entrada no partido do equipo con ese 0-2. E despois, como vives ti vese na imase televisiva no penalti do rayo, que literalmente dá a sensación de que non o crees, de que das voltas pola área técnica se entraste no banco. Explícame esas dúas situaciones. Hombre, é unha situación que tú planificas un partido e pensalo de unha maneira, sabes, como vai a ocurrir, pero, evidentemente, ao final, as cousas son como son. O fútbol é fútbol, xoga un rival, hai un entrenador dun equipo rival, e, evidentemente, na estructura de equipo en os futbolistas que leixín, evidentemente, non estaba funcionando. A mí xa me gustaría que funcionara, compreendes? Pero non estaba funcionando porque facíanme perigo, eu tampouco creaba en exceso, algo creamos, evidentemente, tamén, pero, non o sei, unha situación que, bueno, que temos que falar, que temos que ver, e, posiblemente, digamos, na idea de partido, pois eu me tibera equivocado en algún sentido, porque o que ten que fazer un entrenador é colocar os jogadores na situación en que o partido se decante hacia o nosso lado. Pois non, digamos, que non acertei, non sei se foi na estructura de equipo, na elección de futbolistas, ou incluso no plan de partido que plantexei, non? Un pouco, non sei, pressing un pouco alto, que sacaran largo, etc, etc, son moitísimos factores que poden influir. E, a partir de aí, pois, bueno, aquí por rival tira un balón por diante da diante da minha linea defensiva, pois, gol, pois, está claro que o segundo gol é un regalo. Un regalo do que, digo sempre, cando non se equivoca, falo tamén no caso de no caso de Moja, no caso de no caso de de Víctor Mollejo, etc, pois, bueno, non nos vamos a vir abaixo por isto, evidentemente, porque o que pasou, pasou. Entón, eu digo yo aos futbolistas, moi ben, equivocástervos, ou cometemos un error, paga o equipo, evidentemente, pero iso que sirva, que sirva para non virse abaixo, sino que sirva para facervos mellores xogadores, non? Porque todo mundo na vida, pois, ten algún de vez en cando alguna decepción, algún fracaso, pero, evidentemente, cae, se tens que levantarte, se tens que levantarte, eu espero que, tanto no caso de de Mollejo, como no caso de como no caso de de Muja, pois, evidentemente, que lle sirva para para ser moito mellores futbolistas do que son, que xa son xogadores importantes. Adrien Cantal, de la cadena SER. Adrien. Ahora sí, ahora me oyes, ¿no, mister? Muy buenas, buenas noches. Hola. En cuanto a esas acciones del VAR, recuérdanos un poco, si lo entiendes, si te pareció un poco crispante la actitud de Vicandi, etcétera, etcétera, cuéntanos. No, non teño, non teño, tiña, el pitou penalti, tiña dúbidas, tiña dúbidas, e foi a mirar o VAR, no segundo, pois, el tamén pitou penalti, evidentemente, supoño que do VAR lle dixeron, pois, penalti, penalti, non teño nada que decir, é complicado, eu entendo que, miraba ali o árbitro mirando, evidentemente, estaba preguntando, quería, quería que lle enseñaran imaxes, pois, correctas, non teño nada que decir, pitou penalti aquí, penalti ali, mandónos repetir, non teño nada que decir, porque eu non estou cerca da xogada, non vexo nada en este tipo de situacións, el reservou una da forma máis xusta que el creu, eu, non teño nada, teño que entendelo e acordar con ele, nada máis. Llego de Intercoluña Radio, Sara, abrita micro. Estamos. Aí, Mr. Saragallego, coas baixas de Perú, previsiblemente, para o próximo partido, evidentemente, tamén a de Miquel Esoma, o equipo queda con Bá, con Mujá y de con Montero como tres centrais puros, non? Por decirlo de alguna maneira. Para xogar con esa defensa de cinco con tres centrais, valorase a posibilidade de poder bregar a Bóveda o Alex como foi o caso de Oxe? Sempre, sempre, claro, xa sabedes o meu pensamento, digo, teño estros centrais, pero evidentemente, Alex pode xogar de central, Abdullah pode xogar, Oxe, incluso Oxe podría xogar, Eneco pode xogar, non teño demasiados problemas. Ora, perdemos a Perú, cada fulsta ten o seu valor determinado, pero evidentemente, solucións, por suposto que hai, no equipo. Outra posibilidade, pois xogar con dos centrais, simplemente, sabes? Por tanto, estou preocupado por Pero, porque evidentemente non é xogador importante para o Depor, pero que hai solucións, está claro, na plantilla. Marc Várquez, abrite micro. Marc. Sí, buenas tardes, Fernando. En la temporada 2012-2013 llegas, tamén en unha situación moi complicada, o equipo protagoniza unha remontada que o leva a sair dos postos de descenso e finalmente terminan cayendo. Parece ser que esta temporada, evidentemente, o equipo, sendo unha plantilla completamente diferente, protagoniza unha remontada e agora, pois se ha perdido un poquito ese efecto. Que lección aprendiste entonces e como podes aplicarlo á plantilla de agora? Bueno, recordo que perdimos un penalti en Valladolid que se obera barro obera sido, obera sido, casi nos habría dado á salvación, pero, nada, está claro que sería inimaginable, pois que ahora levamos uns cuantos partidos sin gañar, evidentemente. Pero, pero bueno, continuou a la racha de sete partidos continuados, seguidos gañando. No fútbol hai sempre é 50-50, digámoslo así, quer dizer, hai 50% que non dependen do adestrador nin do equipo, é un deporte certamente aleatorio e unha parte moi importante, eu preocupo-me do outro 50, é posible que en estes os primeiros partidos aparte ese 50 que eu non controlo, pois se estuera do meu lado, sabes, un pouco, e ahora en estes momentos esa parte de 50 non está moi todo do noso lado, pero non seguiremos cada partido intentando gañalo, e bueno, eu creo que o equipo sabe que non conseguimos gañar, pero eu creo que esta situación de que sabe que é capaz de remontar un resultado tan adverso como fixemos en Oviedo e como fixemos hoxe aquí, además creo que no segundo tempo, a pesar de vir con menos horas de descanso o Corrallo Vallecano, o equipo creo que está ben, e creo que ten un comportamento digamos, en xeral correcto. A veces os marcadores non dependen de todo como estaba a explicar, non dependen todo ni no de Estrador ni no de equipo. Alejandro Castellón, di un rayo. Hola, Fernando, bueno, quería preguntarte por el Rayo Vallecano, conoces la casa, estuviste aquí, si ayer en la previa hablaste de que, bueno, que fue hace mucho tiempo, pero yo quería preguntarte cómo ves al Rayo Vallecano, primero, en lo estradaportivo, la situación social que ha pasado este año, no sé si sigues un poquito la actualidad del Rayo, y en lo deportivo, cómo has visto al equipo y si crees que el equipo tiene capacidad para meterse en playoff y para subir a primera división. Bueno, ayer dije que mis brazos afectivos con el Rayo estaban un poco, habían pasado 20 años, pero no es del todo cierto, del todo cierto. En el Rayo Vallecano sigue trabajando gente a la que yo tengo un cariño súper especial, ¿sabes? Los lutilleros, los fisios, el médico especialmente, no sé, son amigos míos y por eso ya les pedí perdón y bueno, en lo demás, en el aspecto de club, pues no tengo ningún tipo de relación. Y en cuanto al equipo de potencial, pues no sé, lo dije ya creo en la previa, que me parece en la relación, digamos, calidad más velocidad o velocidad más calidad de los mejores de la categoría, ¿sabes? Y por lo tanto, yo creo que sí, tiene aspiraciones máximas de llegar al playoff, seguro, no sé si está ahora, y tiene un equipo de muchísimo talento, yo le auguro un buen futuro en estos partidos que quedan. Adrien Candal de la cadena SER, ahorita micro. Sí, ahora, ¿qué tal? Fernando, después de este partido la sensación que te queda de la realidad, de la clasificación, ¿te deja más preocupado, te da más temor o más respeto eso del descenso o te deja más confiado como estabas ayer? No, 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 no miro mucho la clasificación, te lo digo en serio, no sé exactamente dónde estamos, ni yo sé los partidos que tengo que ganar, lo que tenemos que hacer y lo vamos a, y yo creo que lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir. estoy preocupado, bueno, responsabilizado, sé lo que, lo que el equipo tiene, tiene encima y yo también, ¿sabes? Sé qué club es este, sé la afición que, la afición que, la afición que tenemos y eso es un poco lo que, la historia y lo que es el club, evidentemente, eso pesa, evidentemente, en los, en los jugadores y en, y en mí también, claro, yo me gustaría que esa gente que está sufriendo con nosotros que hoy estuviera en el partido, estoy convencido de que si el partido fuera con público, hubiéramos ganado con más, hubiéramos ganado el partido seguro y estaríamos mucho mejor. Vale, muy bien, muchas gracias a todos. hasta luego.